El bicarbonato de sodio y sus beneficios. Se utiliza en la diálisis de riñón para reducir los niveles de acidez en la corriente sanguínea de los pacientes. Es desodorante, realiza una acción de barrera que impide la expansión de malos olores procedentes de sustancias volátiles, ácidas o muy básicas. Para prevenir y eliminar bacterias en la boca, podemos enjuagarnos con un vaso con agua y una cucharada pequeña de bicarbonato. Alivia la irritación y comezón producida por las picadas de mosquitos y abejas. Disolver una cucharadita en un vaso con agua, mojar un trapo limpio y colocarlo sobre la picada 15 o 20 minutos. Para los resfriados, gripe, bronquitis, tos, garganta inflamada, podemos tomar una cucharadita tres veces al día en medio vaso con agua durante tres días seguidos. Poner una cucharadita de bicarbonato de sodio en su frasco de shampoo eliminará la parte dañina de los químicos que contenga. Si hay resaca, puedes tomar dos cucharaditas en un vaso con agua, rehidrata y calma sus efectos. Para tener los dientes blancos y bajar la inflamación de encías, haz una pasta y cepíllate o aplícala con los dedos, manteniéndola unos minutos. Para dejar de fumar y la adicción al café, tendrás menos ansiedad con dos o tres cucharaditas tomadas durante el día. Surte efecto. Es un excelente exfoliante y quita las manchas de la piel. Para los hongos que hay entre los dedos de los pies, aplicar una pasta hecha con bicarbonato de sodio, frotar los hongos, enjuagar y secar cuidadosamente después de espolver con tal. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a su Zona Saludable. Yo soy la doctora Elvia Quiménez y los invito como siempre a comunicarse, a mantenerse comunicados a través de nuestro teléfono 3122-4266 y 3122-4200. El WhatsApp 3318807641. Usted puede hacer la pregunta directamente a nuestros especialistas a través de las niñas telefónicas y los invitamos como siempre a visitar nuestra página web, a vernos a través de ella, www.zonatres.mx o bien nos puede seguir en Twitter, arroba Zona 3 Noticias. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo inicia el día de hoy su semana? Hoy lunes. Hoy lunes, Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson, una enfermedad de la cual se habla mucho pero se conoce poco o se tienen ideas erróneas de esta enfermedad de enfermedad de Parkinson, que es lo primero que se les viene a la cabeza cuando ustedes oyen La Enfermedad de Parkinson, probablemente el nombre de este actor que ahorita se me fue, que viene de... Michael J. Fox. Exactamente, Michael J. Fox. Muchas gracias, doctor. Yo le iba a decir McFly, pero no, nada que ver. Pero sí hemos visto esas películas y sí sabemos que él tiene una lucha precisamente contra el Parkinson. Así que este es el tema del día de hoy y me da muchísimo gusto tener esta mañana al doctor Sergio Mendoza, neurólogo del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muy buenos días, Sergio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, también a Carlos Zúñiga Ramírez, neurólogo adscrito al Hospital Civil Viejo o Antiguo, para hablar de este tema. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. No, pues muchísimas gracias a todos y me gustaría que alguno de los dos comentara primero. ¿Cuál es la importancia de tener un Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson? Parece obvio, pero bueno, se necesita más información. ¿Qué es lo que está pasando? Bien, este día conmemora el natalicio de James Parkinson, un cirujano británico que en 1817 publica su ensayo sobre la parálisis agitante, que era como se conocía, y posteriormente algunos otros médicos con la evolución de la medicina fueron quienes dijeron, llamemos a este día como, o más bien, llamemos a esta enfermedad como enfermedad de James Parkinson, enfermedad de Parkinson. Este día la importancia es para concientizar a toda la población en general que esto existe, que es un problema que vemos cada vez con mayor frecuencia, que es la segunda enfermedad degenerativa del sistema nervioso más frecuente, es tan solo precedida por la enfermedad de Alzheimer y que estamos hablando que tiene una magnitud que del 3 al 5% de todas aquellas personas por arriba de los 60 años de edad tienen actualmente enfermedad de Parkinson. Sabemos además que en los países más sobrepoblados de este planeta actualmente hay alrededor de 5 millones de personas afectadas y que las proyecciones epidemiológicas para el año 2030 nos están hablando de casi 10 millones de personas afectadas tan solo en los 8 países más sobrepoblados de la tierra, Brasil, China, India, Estados Unidos, Rusia, etc. ¿Es una enfermedad incapacitante, doctor Sergio Mendoza? Bueno, como menciona el doctor, es importante primero identificarla en estadios tempranos para poder ofrecer un tratamiento adecuado. Si el paciente por alguna razón no acude con el especialista adecuado o en este caso expertos en movimientos anormales como el doctor Zúñiga, puede pasar desapercibido o con tratamientos inadecuados y sí puede condicionar discapacidad de importante. Por eso es imperativo pues acudir con un médico capacitado para el diagnóstico y también para el tratamiento. Aquí en este caso se conoce la causa, hay factores predisponentes porque comentaba fuera del aire el doctor Carlos Zúñiga que lejos de presentarse en personas de edad avanzada, se pueden presentar en cualquier etapa de la vida, doctor Zúñiga. Sí, así es. Hay una serie de cosas que obedece a factores genéticos, factores ambientales y factores propios de susceptibilidad individual donde una persona al combinar estas tres cosas puede desarrollar la enfermedad de Parkinson. Hay una cosa muy importante históricamente y es la llegada de la revolución industrial que es donde se empieza a ver el boom de enfermedades degenerativas del sistema nervioso como la enfermedad de Parkinson. Antes o no se diagnosticaban o realmente eran poco frecuentes. Yo creo que en los cambios en el estilo de vida, los contaminantes, las comidas rápidas, el estrés cotidiano en el que tenemos, la exposición a metales pesados, son tan solo algunas de las cosas, pero también debemos de saber que 5 a 10% de los casos, por lo menos hasta ahorita porque creo que va a ser más en un futuro, 5 a 10% de los casos son genéticos y a la fecha hay 21 formas descritas de enfermedades de Parkinson hereditarias en todo el mundo, incluida la población mexicana. Aquí en ese sentido estamos hablando de un 5 a 10% que ya tiene sus genes, a lo mejor que sí va a presentar la enfermedad de Parkinson. Cambiaría mucho si se hace un diagnóstico en forma temprana porque sí se ha avanzado mucho en esta enfermedad, lo que comentábamos fuera del aire. Hoy en día puede vivir una persona con Parkinson igual o mejor si toma conciencia que una persona que no tiene Parkinson, doctor Sergio. Sí, bueno, como menciona el doctor, existe la predisposición genética, pero también hay mutaciones en genes claramente identificados que son de tipo hereditario, que muchas veces el paciente cuenta con papá, mamá o parte de su linaje que ya tiene, que tuvo enfermedad de Parkinson y cada vez se va a presentar de manera más anticipada. Entonces, evidentemente pues tenemos que identificar o no porque sea un paciente más joven, a veces puede pasar desapercibido el diagnóstico porque como usted mencionaba, se relaciona este tipo de enfermedades con ya pacientes de edad más avanzada. Entonces, tener en cuenta los antecedentes familiares pues para identificar estos casos de tipo genético, familiar. Claro, y todos estos factores que mencionaba el doctor Zúñiga, ¿cómo empieza una persona con Parkinson? Nosotros tenemos mucho la imagen de que está temblando de las manos, que nos damos cuenta porque al acercar una taza de café alguien está temblando, pero no se presenta así. No, definitivamente no y esa es la creencia popular de que si tiembla tiene Parkinson. De hecho, una enfermedad que es todavía más frecuente que la enfermedad de Parkinson y que presenta temblor es el temblor esencial. El temblor esencial es una patología, digámoslo así, enteramente benigna y que no llega a manifestar los síntomas y los signos clínicos de la enfermedad de Parkinson y es por mucho más frecuente que el Parkinson. Por otro lado, vale la pena también mencionar que la enfermedad de Parkinson tiene muchas formas clínicas en su presentación. Están alrededor de 20 a 25 formas clínicas diferentes todas ellas. Bien, vamos a hablar entonces de estas formas clínicas para que la gente sepa de lo que estamos hablando, regresando de la pausa comercial y hacer clara esta diferencia de que hay otras enfermedades que pueden producir temblor y que no son Parkinson. La línea telefónica a su disposición, 3122-4200 y 3122-4266. Recuerden nuestro WhatsApp, 3318-8076-41 a su disposición. Vamos a una pausa y regresamos a su zona saludable.